También vamos a irnos a Santa Olga porque ahí hay informaciones, pero hay que, para tratar de contextualizar lo que está pasando en este lugar, Santa Olga es uno de los lugares más complicados, más afectados por esta ola de incendios. Ahí vivía mucha gente, se estima que ya se, que las llamas consumieron cerca del 90% del pueblo, según informaciones que tenía Sebastián Fuentes, quien está con nosotros ya para poder conversar sobre la situación que se vive ahí. Vemos entonces que, justo estás al lado de un stand del registro civil, ya están los distintos organismos gubernamentales en la zona. Así es, estamos intentando restablecer la comunicación. Yo les decía que Santa Olga es quizás la ciudad o el pueblo, ícono de todos los desastres y de todos los daños que se han producido. Entonces, ahí en Santa Olga, una localidad de la región del Maule. Estamos con Sebastián Fuentes. Sebastián. Sí, Nicolás, sí. Retomamos el contacto y queremos conversar con el director nacional subrogante del registro civil, Jaime Lira, para que nos cuente más detalles respecto al trabajo que están realizando en este lugar. Director, bueno, si nos puede contar cuál es el catástrofe hasta este minuto de las personas que han venido a pedir algún documento, algún certificado. Buenas tardes, nos encontramos con dos móviles desplegados, uno en la escuela 1, que es el albergue que está en la ciudad de Constitución, y el otro estamos aquí en Santa Olga, efectivamente donde está la zona más damnificada. Hasta el minuto llevamos más de 100 cédulas otorgadas. Estamos dando una priorización a su fabricación, por lo tanto van a estar aquí el lunes en la tarde. El trámite es gratuito, dado que lo finanza la intendencia. Director, respecto a los trámites que se pueden realizar, ¿solamente son cédula de identidad o otro tipo de certificado? Cédula de identidad y certificado, que es absolutamente gratuito, recalco, lo estamos entregando en un tiempo récord, y tienen dos unidades más móviles del registro civil, porque desde mañana se comienza visita a lugares más alejados de la ciudad de Constitución y de Santa Olga, que ha sido uno de los requerimientos de la ciudadanía, para tener presencia en pequeños albergues que existen en estas localidades. Director, ¿cómo se va a trabajar con la conectividad? Porque en muchos lugares no hay señal de internet, y ustedes trabajan con un sistema computarizado, ¿cómo funciona eso? A ver, nosotros trabajamos en línea, que sería lo mismo que estar en una oficina de registro civil, y cuando se producen estos problemas de señal, que aquí es muy frecuente, trabajamos en local, lo que quiere decir que liberamos estas solicitudes una vez que recobramos la señal. Por lo tanto, no hay un retraso mayor, a pesar de no estar en las mejores condiciones de conectividad. Director, es importante entonces que esto sea completamente gratuito, el carné tiene un valor, pero ahora, por la emergencia, va a ser completamente gratuito. Exactamente, por la situación de emergencia y toda la normativa que respalda este estado de excepción, la Intendencia financia todas las solicitudes que nosotros cursemos respecto de personas que se hayan encontrado damnificadas por los incendios. Director, ¿hasta qué hora van a estar acá funcionando en Santa Ola? A ver, a solicitud de la autoridad que está a cargo de esto, que es el Ejército, nos pidieron que estuviéramos hasta las 5 de la tarde, para que después la gente empiece a bajar al albergue. Ayer estuvimos hasta las 9 de la noche en la Escuela 1, hoy día también vamos a estar hasta un horario extendido en el albergue y la Oficina de Constitución, que sirve de entrega de cédulas, desde el lunes va a tener también un horario extendido de entrega hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo se va a determinar o cómo se va a dar prioridad en la Oficina del Registro Civil, por ejemplo, de Constitución, aquellas personas que sean damnificadas y no evitar el problema de que haya alguna persona que se aproveche y quiera tener la prioridad en el interno del Registro Civil? A ver, la gratuidad, importante su pregunta, es solo de las atenciones que hagan los equipos móviles, estos dos que tenemos desplegados desde ayer y los otros dos que se incorporan mañana. Y desde el punto de vista de la entrega en las oficinas, no se va a diferenciar si fue una solicitud normal o una solicitud de emergencia, por lo tanto tiene que ver con las solicitudes que sean cursadas solo en las unidades móviles del Registro Civil. Ahora, para efectos, por ejemplo, de identificación, a muchas personas se les quemaron sus documentos, la cédula de identidad, por ejemplo, acá se entrega una especie de certificado, ¿ese sirve para realizar algún tipo de trámite? A ver, lo que se entrega cuando se captura una solicitud de cédula es un comprobante de solicitud y en la generalidad, en una condición normal, hay muchas instituciones que aceptan este recibo, a pesar de que no tiene un valor legal, y en estas circunstancias de emergencia hay muchas instituciones que ya se están abriendo a solo hacer trámites con este recibo. Le reitero, no tiene validez legal, pero está sirviendo desde ya para hacer trámites y nosotros tenemos este proceso acelerado de fabricación, por lo tanto el lunes en la tarde o el martes en la mañana van a estar las cédulas de identidad a las personas que la solicitaron durante el fin de semana. Muy bien, director, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y conversamos con el director del registro civil, quien nos venía comentando respecto a cuál es la situación que está ocurriendo en la localidad de Santa Olga. Bueno, acá sí hay bastante movimiento en torno a los trabajos que se están realizando, principalmente con la maquinaria pesada, con el movimiento de los voluntarios que comienzan progresivamente a llegar para poder ayudar a los vecinos de esta localidad para la remoción de escombros. Lo más importante es que se ha cerrado el paso de la entrada de Santa Olga para permitir que sea más fluido el tránsito de los camiones para que puedan sacar todas sus cosas de la forma más rápida posible. Y es por eso que se está resguardando la entrada con personal del ejército, al igual que con carabineros, para evitar que los autos particulares ingresen en el lugar y hacer este trabajo de una forma más rápida y también más expedita. Gracias. 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 Gracias.